En 15 años el FMLN en Soyapango, lejos de resolver problemas, los ha empeorado. En el 2012, con la nueva alcaldía de Arena en Soyapango, haremos una gran diferencia. Recuperaremos las zonas verdes y la iluminación de las calles. Vamos a prevenir la delincuencia y promoveremos el empleo. Soyapango será un mejor lugar para vivir, porque en Arena somos gente de trabajo a tu servicio.